este es otro ejercicio de proyecciones a mí me dan una recta que pasa por el origen pero eso eso no me preocupa puede ser cualquier recta que tenga un punto de paso p sub cero distinto del origen y el mecanismo es el mismo de hecho yo hice acá un dibujo cualquiera y la idea es que voy a tener pase por el origen o no la misma el mismo procedimiento el mismo algoritmo el mismo mecanismo para resolver a mí me piden la proyección de aquel punto sobre la recta que he dibujado así supongamos que justo se ve este ángulo recto lo que podríamos decir la verdadera forma y magnitud de esto no es obligatorio pero nos viene bien para verlo es como que esta recta y este punto definen un plano y justo lo vemos de manera perpendicular al plano si que sería en este caso el plano del pizarro muy bien a mí me piden este punto p' esto es mi incógnita si yo tengo la ecuación de la recta tengo el vector un vector director y un punto de paso p sub cero supongamos que el vector director es este lo dibujo acá lo que yo tengo que lograr para hallar p' es calcular la proyección de este vector p sub cero p sobre este otro que sería este vector p sub cero p' como p sub cero es un dato voy a poder despejar p' más allá insisto de que este sea el origen o no así que yo voy a plantear p sub cero p' así que yo voy a plantear esto p sub cero p' es igual a este vector a la proyección vectorial de p sub cero p sobre el vector director nada más que eso voy a trabajar con esto p sub cero p' es p' menos p sub cero igual a esa proyección que es p sub cero p producto escalar por el director dividido la norma del director al cuadrado por d esto es un número un escalar multiplicado por un vector y tendría que despejar p' p' es sumo en ambos miembros p sub cero y me queda p sub cero p producto escalar por d sobre la norma de d al cuadrado por d más p sub cero muy bien en este caso p sub cero es el cero cero u otro punto de la recta pero no me voy a complicar la vida le pongo el cero 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 o sea que esto desaparece y me queda que p' es p sub cero a p son las coordenadas de p que está ya uno cero dos uno cero dos producto escalar por el director dos menos uno cero dividido la norma de este dos al cuadrado más uno al cuadrado la norma al cuadrado por dos menos uno cero que me queda p' p' uno por dos dos más cero más cero dos sobre cinco por dos cuatro quintos menos dos quintos y cero este sería el punto p' cuatro quintos menos dos quintos y cero vamos a verificar p' pertenece a la recta sí porque hay un escalar dos quintos que multiplicado por esto me da el vector ahora el vector p' p este que va de acá hasta acá p' p es perpendicular forma 90 grados con el director p' p es perpendicular al director esto equivale a decir que p' p producto escalar por el director tiene que ser cero estoy verificando ya verifique que pertenece ahora verifico que sea ortogonal p' p' p es p menos p' o sea uno cero dos menos cuatro quintos menos dos quintos cero menos dos quintos y cero producto escalar todo este vector por dos menos uno cero ¿será esto igual a cero? vamos a ver uno menos cuatro quintos es un quinto cero menos menos dos quintos son dos quintos dos menos cero dos producto escalar por dos menos uno cero esto es un quinto por dos dos quintos dos quintos por menos uno menos dos quintos más dos por cero cero igual a cero listo no hay mucho más para inventar hasta el próximo ejercicio listo